Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a conversar de un tema muy importante, pues nos involucra a todos nosotros. Nos referimos al cuidado del medio ambiente. Para hablar del tema nos acompaña Rafa Trucío. Él es especialista en gestión ambiental y es director de Stakeholders Latinoamérica. Hola Rafa. ¿Cómo estás Ariel? Gracias por la invitación. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué opinas del medio ambiente? Bueno, lo primero que debemos de tener en cuenta es de que el medio ambiente está formado por todo lo que nos rodea. Es el espacio donde vivimos y sobre todo el espacio donde compartimos nuestra relación con la tierra. Y en ese sentido, ¿por qué es importante el cuidado del medio ambiente? Oh, es una muy buena pregunta. ¿Qué pasaría si las galletas que comes o las cosas que desechas las dejaras regadas en el piso de tu cuarto? Sí, ensuciaría. Muy bien. ¿Y te gustaría vivir ahí? No. ¿Y qué va a pasar si dejamos, por ejemplo, la manzana, la fruta? Ya no va a ser un buen lugar para... Vivir. Por esa razón, es súper importante que cuidemos el espacio donde vivimos. Es cierto Rafa, tenemos que cuidar el lugar donde vivimos. ¿Qué quieres Rafa que se está haciendo para cuidar el medio ambiente? Se están desarrollando muchas actividades para el cuidado y protección del medio ambiente. A nivel gubernamental, hace ya algunos años, se hizo una prohibición de fumar en lugares públicos. Quizás tú no lo sepas, pero cuando yo tenía tu edad, en los micros, en los cines y en los restaurantes, se podía fumar. ¡Qué incómodo que era! Pero más allá de esa incomodidad, estábamos contaminando el aire que respirábamos. ¡Guau! ¡Qué interesante! No sabía eso. ¿Qué recomendarías tú para cuidar el medio ambiente? Bueno, una de las principales cosas que debemos de tener en cuenta para cuidar el medio ambiente son las tres R's. Reducir, reutilizar y reciclar. ¿Has escuchado de las tres R's, Ariel? Claro, ¿puedes explicar de qué consiste? Tenemos que cuidar, por ejemplo, el agua. Es muy importante verificar que nuestros caños estén bien cerrados. Es cierto, Rafa. He visto en la casa de mi abuelita que goté el agua. Le voy a avisar. Siguiendo con este tema, también tenemos que cuidar la energía eléctrica, la luz. ¿Cómo así? No debemos dejar mucho tiempo la terma prendida. Por ejemplo, Rafa, ¿se gasta mucha energía cuando nos bañamos? En realidad no se gasta energía cuando nos bañamos, pero sí cuando utilizamos la terma. Es verdad, Rafa. Yo me baño con agua bien caliente 20 minutos. ¿20 minutos? Bueno, déjame decirte que eso es mucho tiempo. Lo recomendado es de que solamente utilices 5 minutos para bañarte con el agua caliente. Ah, ya. Lo tomaré muy en cuenta. Y ustedes también, amigos. A bañarse no más de 5 minutos. Pero aún falta información, ¿no? Así es. Faltan dos R más. ¿A qué te refieres de utilizar? Hay muchos productos, Ariel, que podemos usar más de una sola vez. Como, por ejemplo, los materiales de vidrio. Es decir, ¿las botellas de vidrio se pueden volver a utilizar? Por supuesto. Y no solamente las botellas de vidrio. Otras personas, por ejemplo, utilizan las botellas plásticas, las cortan bien bonito, las llenan de tierra y ahí ponen sus plantitas como si fueran unas macetas. Fantástico, Rafa. Gracias, Ariel. Y la última R. ¿Tú has visto la escoba de tu casa? Se han elaborado con las tapas rosca de las botellas de gaseosa. ¡Guau! No lo sabía. ¿Y ustedes? En los supermercados hay lugares donde puedes botar papel, vidrio o plástico. Y de esa manera estamos ayudando en el proceso de reciclar. Gracias, Rafa, por toda esta información. Y que nos haya ayudado a nosotros a comprender el medio ambiente. Excelente, Ariel. Estamos para servirte. Yo soy Ariel Crucíos y esta ha sido mi entrevista del medio ambiente. Gracias. ¡Chao!